...más que ninguna otra persona, mi éxito en la política y en la vida personal. Aquella boricua jíbala de Moca, Puerto Rico, mi esposa Soraya, la que me acompaña. Estuvimos aquí la última vez cuando volvió y hemos regresado a salir del suelo. Bueno, quiero... ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí a invitación de ustedes. Estoy aquí porque ustedes me invitaron y Casa Pueblo me peticionó. ¿Entiendes? Venga, que queremos inaugurar nuestro nuevo plantel energético independiente para demostrarle al futuro de Puerto Rico cómo es que se consigue la energía a través del sol y no necesidad de más petróleo. Y le dije a mis dos grandes amigos, Arturo y Alexis, siempre estaré presente con ustedes y el pueblo de Puerto Rico en esta lucha. Pero quiero explicarle algo, porque quiero que el récord esté claro. Si ustedes encuentran que yo hablo con sensatez, que yo hablo con sabiduría, que mis palabras son palabras que encuentran justicia, que son palabras inteligentes, no tienen nada que ver con los industriales, tienen que ver con los mejores asesores que yo tengo aquí en Casa Pueblo y de la comunidad puertorriqueña, con la cual yo estoy colaborando. Vamos a unir nuestras manos a los médicos, a todos los que vienen aquí, a los abogados que han colaborado juntos hasta este momento en desafiar este gasoducto. Gracias a ellos, nosotros estamos donde estamos en este momento. Pero quiero ser bien claro, porque a mí me parece algo interesantísimo de Puerto Rico. ¿No les parece irónico que han dicho que Luis Gutiérrez no puede ni debe estar en Puerto Rico? Pero alguien con el nombre es que es McClinton. ¿Quién es McClinton? Pero que Luis Vicente Gutiérrez Olmedo, Luis Vicente Gutiérrez Olmedo, no puede hablar cuando yo soy boligua desde la fiesta, desde la fiesta, desde la fiesta de mi madre, el día de mi corazón. ¡Aplausos! ¡Que se ha confundado! ¡Aplausos! Y quiero decirle a todos lo que ustedes han escuchado Yo he leído muchos de sus manifestos, muchos de sus estudios Que son el fundamento de las cartas que se escriben Así lo sabe Arturo, así lo sabe Alexis, así lo sabe Pedro Sadez Así lo saben todos los que colaboran en mi oficina Allá desde las entrañas del monstruo En el Capitolio de los Estados Unidos Ustedes tienen portavoz en los estudiantes Hoy, mañana y siempre Quiero ser abundantemente claro en este aspecto Que no importan las críticas y denuncias Que hacen de mi persona en lo particular o individual Que todas esas críticas, tú sabes mucho más esto Como nueva energía buena Dicen que estoy haciendo algo bien Aquí en Puerto Rico Las críticas de los enemigos del pueblo Nutren la justicia que nosotros organizamos aquí hoy Y ahora Yo tengo una carta aquí Y perdonen Que yo sé que el vernáculo es el idioma de Dios Pero Tuve que escribirle en inglés esta carta Para que entendiera ¿Verdad? Lo que nosotros esperamos Del gobierno Pero quiero ser Antes de entrar en esta carta Decirle a ustedes Cuando yo vi Lo que le estaban haciendo a los estudiantes A mi no me quedó un remedio Que levantar mi voz Cuando vi lo que hicieron Y encarcelaron al presidente del colegio de abogados A mi no me quedó un remedio Que levantar mi voz Cuando yo vi el Senado cerrar sus puertas Ante una petición del pueblo Y de llevarle la guardia de choque A mi no me quedó un remedio Que levantar mi voz El despido de 20 mil Sin ningún recurso Yo tuve que levantar mi voz Y sabe una cosa Juntos estamos creando Un Puerto Rico un mejor Porque las denuncias que yo hice El Departamento de Justicia De Estados Unidos La ha indicado Como correcta Y déjame ser bien, bien claro Nosotros vamos a continuar en esta lucha Para parar el gasoducto Hasta la última consecuencia Y ese compromiso Lo hago aquí con ustedes Esta carta Esta tierra también es fría Como es fría Y justo Vamos a entender Así que Hoy 6 de noviembre 2011 Al Coronel Alfred A. Pantano District Commander U.S. Army Corps of Engineers Jacksonville District 701 St. Marco Boulevard Jacksonville, Florida Dear Colonel Pantano Yo he recogido Las observaciones Que se han hecho aquí Y las he puesto En esta carta En esta carta Le indicamos Al Coronel Pantano Como es Coronel Que se va a proceder Un año atrás La ETA estaba Con el gasoducto ¿Verdad? Ahora no están Con el gasoducto Un año atrás Mission Wildlife Verde ¿Verdad? La luz verde Al gasoducto Hoy Y le decimos Al Coronel Pantano Como vamos A continuar En este proceso Si dos agencias Del gobierno federal Ya han dicho Tenemos Serias Reservaciones Sobre este proceso Como vamos A continuar A desalojar Puertorriqueños De sus casas De sus tierras Sin un permiso Dado por el gobierno ¿Cómo es? Que aquí se dice En Puerto Rico Primero votamos A la gente De su casa Y luego Buscamos un permiso No Que tengan el permiso Primero Y después Que le hablan A la gente Porque nosotros Entendemos Una cosa Aún con permiso Aún con permiso Del Army Corps Engineer Nosotros tenemos Abogados Que no hayan A la corte A defender Esos puertorriqueños También le indicamos En esta carta Que creo que es Bien importante Usted me dijo A mi señor Pantano Hace tres semanas Que este proceso Se iba a alargar Que eran meses Aún así Si hacen una decisión Preliminal La semana que viene Tienen que tomar Treinta días más Para considerar Cualquier Observaciones De cualquier decisión Que se hace la semana Tienen que tomar Treinta días más Y después Tienen que evaluar ¿No? Esas observaciones Y comentarios Y yo sé Que todo el mundo Aquí va a tener Un comentario Sobre cualquier decisión Que hacen Si la hacen La semana que viene Y van a tener Que leer Y observar Y durante ese tiempo Ya Alexis Ya Arturo Ya Casa Pueblo Y todo lo que se han Unido aquí Las organizaciones Que se han unido aquí ¿No saben Lo que van a estar Lito a hacer Cuando se acaban Esas observaciones Van a estar listos A ir a la corte A pararles Y a saludos Con los tabulgados También O sea Nosotros tenemos Un plan Inmediato Y tenemos Un plan A un poco Más largo plazo Pero esta carta Lo importante es Que recoge El sentido Médicos Recoge el sentido De los científicos Miren Yo creo que Una de las cosas Estuve hablando Con Arturo Y con Alexis ¿Por qué es importante Este proceso Y este día de hoy? Porque si mañana No le hacen caso Al pueblo De puertorriqueño Y su sedición Justa de parar Este neofasto Casaducto Ya nosotros Ya nosotros Hemos tenido La oportunidad De educar A nuestra comunidad Para que esté En pie de lucha Inmediatamente Por si acaso Es importante En cualquier lucha La primera fase Es educar al pueblo Porque una vez Que el pueblo Ve la verdad Entonces Su indignación Lo pone en pie De lucha Para la victoria Al final Pero sin la formación Y sin la educación No hay un pueblo Que puede marchar Hacia su victoria Nosotros No somos Como el régimen Puerto Rico Nosotros No toleramos La indolencia Queremos La honestidad Interexual Sobre todo Los procesos Queremos Un proceso Abierto Y transparente Y no secreto Y escondida Y los que hacen Los procesos Abiertos Los que hacen Los procesos Con el pueblo Son los que Ganan finalmente Las batallas Y por eso Vamos a mandarles Esta carta Y voy a leer Los últimos dos párrafos It is clear That Prepa Has gone to great legs To keep information Away from the people In addition It is clear That the current Via Velde Bears little resemblance To the project That was made public November 19, 2010 This is a case With a very Significant Impact On natural Social Environment Quire And environmental Study No una consulta Un estudio Del medio ambiente Último párrafo I continue to demand Transparency In the process I ask once again That the court Conserve extensive And inclusive Public hearings Throughout Puerto Rico Que tengan La audiencia pública A través de mi isla De Puerto Rico Y que escuchen al pueblo Antes de proceder Esa es democracia I am sending this letter Estoy malvendo esta carta And I am singing it Y la estoy filmando In front of the many people Gathered In front of Casa Pueblo As they sign Of my commitment To continue Doing everything At my disposal To stop This environmental Destructing Dangerous And wasteful Projects Y el último pasajo Para que haya Transparencia En este proceso Le digo Al Coronel Cuantano La firmo Frente al pueblo De adjuntas Aquí en Casa Pueblo Y de aquí La llevaramos Al buzón Del correo Para que lleve El mataseño De adjuntas Y la indignación De nuestra comunidad Se me da bien todo Si se lo entrego Al ex O al tú Después de un muchichero Por ahí Para que si viera Le dio un trabajo Oficial Alguien que no trabaja Para el gobierno federal Nosotros queremos Asegurar Que hagamos esto Ahora Yo le voy a pedir Y Allá está Ok Esto La carta La vamos Hace tanto calor Aquí Que este Uno de nuestros enemigos Vino y se echó La carta Ahora A Alexis También ¿También va a poder? Sí Papá Yo le estoy aquí No Está la tecla Está la tecla Está la tecla Aquí ustedes vieron Aquí está la carta Aquí están los sellos Ustedes vieron que la firme Alexis Mañana Tú la llevas al correo Y aseguren que la entreguen En el disón correspondiente Con acusa de recibo A los certificados